1 y 2, listo el zurdo para adelante, le tira, levanta un fly, la bola está en lo corto del center Roel está esperando, captura la bola, está cortico, salió blanco, aquí viene el tiro, el corredor y... quieto en la goma, se regó de manos y logró meter el brazo antes que Prieto lo tocara, cerrada le dice Iván Prieto Le pregunto si va, el catcher le hizo señas al banco si, pregunto ahí, si no la van a reclamar y si, lo van a hacer que por cierto, voy a decir, hasta ahora no había habido reclamaciones algo que hice bien del trabajo arbitral, me parece porque hasta esta jugada no había habido ninguna reclamación durante los dos primeros partidos vamos a ver lo cierto es que le salió con un fly corto si parecía que el tiro llevaba con tiempo y por cierto, le avanzaron también de primera para segunda y de segunda para tercera vamos a ver el bounce levanta un poco, eso complica más la jugada creo que la clave está en la mano mano y pie si la mano llega a Hong o si toca el pie cerradita, cerradita la jugada por aquí creo que se puede ver bueno, bueno vamos a ver la decisión otra vez, otro ángulo incluso hasta en los por ahí por el bifander de las cámaras vamos a ver pues nunca tocó el Hong bueno pues y aquí el aplauso para el cárcel si, si, le puso la mano ahí mismo y no lo dejó tocar el Hong así que se convierte en doble play la jugada se va la entrada en definitiva 2 hace matanzas y ahora